Buenos días. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por permitirme conversar contigo, Yesenia. No, con mucho gusto siempre. Gracias. Bueno, Yesenia, antes de hablar y de hacerte las consultas que siempre hacemos aquí en el programa en torno a temas migratorios, bueno, como ya hemos conversado, hablado, comentado aquí en el programa acerca de esta situación vivida en este centro migratorio en México, pero quería consultarte porque muchas de estas personas afirman y pregunto, o te lo digo, de los sobrevivientes, de quienes pasan por México, muchos de ellos aseguran que el gran problema, o uno de los grandes problemas, aparte de la situación interna en México, es la política migratoria de Estados Unidos. ¿Crees que hay algo de responsabilidad en todo esto? Mira, el tema es que cuando uno es afectado, ¿no? Por decirlo así, con este tipo de situaciones, uno de inmediato trata de buscar como a quién ponerle un peso, ¿ok? Es inaceptable que este tipo de cosas hayan ocurrido porque, independientemente de la política migratoria, si es verdad, la política migratoria es variante, como yo siempre digo, las leyes en Estados Unidos son leyes vivas, ¿ok? Es letra viva, no es letra muerta, y cambia constantemente, sobre todo con estos temas humanitarios, porque los temas humanitarios varían mucho en situaciones de países, en situaciones entre gobierno, en situaciones políticas, o sea, cambia por todas partes. El gobierno de Estados Unidos sencillamente debería, en mi opinión, de tener un sistema un poco más protector o expedito para estas personas que están pasando por este tipo de situaciones. Es mi opinión. Sin embargo, ¿ok? Esto realmente no significa de que es que el gobierno sea el responsable. Puede ser un elemento, puede ser un factor que puede estar como activando este tipo de situaciones. Sin embargo, el que esto haya ocurrido, realmente, para mí, obviamente, es súper lamentable, de hecho, de que de acuerdo a las noticias, creo que había muchos venezolanos en este centro. Es parte de la seguridad, es parte del tema de México y la seguridad de México. Es parte de lo que hemos venido hablando constantemente de todos los riesgos que las personas corren al momento de hacer este tipo de decisiones, de irse a un lugar. Se sabe, señores, se sabe que la política migratoria en Estados Unidos no está abierta en estos momentos desde hace ya rato. Esto no es nuevo. Desde hace ya rato y las personas insisten. Incluso yo tengo conocimiento que hay personas que están en tiendas de campaña, en la frontera, esperando que reabra la frontera, esperando que algo pase, poniendo sus vidas en peligro. Como yo digo, no hay ninguna razón para uno ponerse en riesgo a esta magnitud cuando definitivamente hay veces hay personas que me dicen, bueno, claro, porque como tú estás en Estados Unidos, a ti no te importa. Y digo, me importa tanto. Esto es una de las grandes razones por las que nosotros, y te incluyo, Sergio, porque yo sé que tú has sido una de las personas pioneras en esto, le decimos a las personas su seguridad ante todo. Recuerda que cuando usted, incluso usted puede estar adentro en Estados Unidos y le pueden pasar mis cosas como pasan todos los días, y no tiene nada que ver con una política migratoria, por ejemplo. El mundo está bastante volátil. Creo que hay mucha agresividad. Y la idea de esto es, señores, cuando hagan algún tipo de movimiento con sus hijos, con sus familias, o ustedes mismos, traten de hacerlo en lugares donde ustedes conozcan un poco cuál es la situación migratoria. Tengan una tranquilidad de, este va a ser mi proceso, lo voy a hacer de esta manera. Yo entiendo que hay personas que tienen emergencias humanitarias que no pueden estar un día más en un país porque están en una situación inhumana, en una situación de tortura. O sea, hay muchas razones. Pero tal vez irse a un país vecino y por lo menos resguardar su seguridad personal es vital. Claro. Sí. Y también otros afirman que el sistema como tal no está, como bien comentabas, no ha sido eso, expedito. CBT-1 parece que tiene muchísimos problemas y esto ha hecho que todavía muchas personas permanezcan justamente en México a la espera. Y efectivamente, sí, México no ha brindado la seguridad al migrante como en todo caso pudiera dársele en Estados Unidos. Claro, claro. Y siempre es un riesgo, ¿no? Definitivamente, como yo digo, el sistema no es perfecto. El sistema tiene muchas fallas, definitivamente, como es de esperarse. Y yo siempre digo una cosa. Recuerden que los que están detrás del sistema aún no es inteligencia artificial. Todavía son seres humanos que tienen una capacidad diaria de la cantidad de personas. Esta mañana justamente tenía yo una entrevista en un programa de radio y la persona le decía que si Estados Unidos estaba procurando... Ah, bueno, que si en Estados Unidos después de la pandemia se había puesto más lento el sistema. Y yo le digo, se puso más lento, pero lo que tenemos que mirar es por qué se puso más lento. Porque la cantidad de oficiales que están haciendo los casos ha subido, ¿ok? Inmigración no tiene la misma cantidad de oficiales que cuando estaba antes de la pandemia. Ha subido logísticamente, ha mejorado muchas cosas. Pero, ¿cuánta ha sido la inmigración después de la pandemia? La inmigración después de la pandemia, yo creo, me atrevo a decir que se ha duplicado o triplicado. ¿Por qué? Porque la crisis que hay a nivel mundial es demasiado grande y las personas vienen de alguna manera con una esperanza de pensar de que aquí van a tener un mejor futuro. Que, de hecho, para muchas personas es así. Para otras personas, bueno, desafortunadamente tal vez no lo es. Entonces, también una cosa conlleva a la otra. Entonces, el CBP-1 no funciona perfecto, pero es que también está colapsado. Hay muchas personas aplicando, muchas personas incluso mandando cualquier información. Y mi llamado también es este. Las personas que tengan otras situaciones o que sepan que no califican, por favor, no se pongan a aplicar a beneficios migratorios para los que ustedes no son aptos y que ustedes saben que se los van a negar hoy, mañana o pasado. Porque le quitan la oportunidad al que sí tiene razones para aplicar y que sí necesita realmente este beneficio. Bueno, Yesenia, voy a permitirme leer algunos de los comentarios y de pronto, bueno, también hacemos como en la semana pasada, le permitimos a alguno de los invitados a los de quienes nos están viendo, pues darle acceso a ellos mismos que hagan sus consultas a la doctora Yesenia Cunha. Bueno, mira, aquí te consultan. Con asilo aprobado y permiso de viaje, ¿yo puedo ir a México u otro país a solicitar pasaporte? ¿Es recomendable? Mira, si puedes solicitar el pasaporte, si tienes tu asilo aprobado, ¿correcto? Sí. Si tienes tu asilo aprobado, lo importante es que no regreses a tu país de origen. Por ejemplo, si eres una persona de Colombia, pediste tu asilo y ya lo tienes aprobado, no vayas a ir a tu país de origen porque puedes tener problemas a la hora de que aplicas a la residencia. Porque recuerda que cuando aplicas a la residencia, lo primero que va a revisar ese oficial de inmigración es a dónde has viajado, qué has hecho. Y si tú dices que tú no puedes vivir en Colombia, por ejemplo, o en Venezuela, porque tienes una situación grave en tu país que no te permite regresar y tú vas libremente y regresas, vas a decir, bueno, ya tú no necesitas el asilo y puedes tener serios problemas. Sin embargo, a otros países para renovar tu pasaporte, como es la mayoría del caso de los venezolanos, definitivamente puedes ir. Yo tengo muchos casos de personas con TPS, con asilo incluso pendiente, con el TPS aprobado, que han viajado a otros países, sobre todo a México, por ejemplo. Han ido y han renovado su pasaporte y han regresado. Bueno, esta pregunta es muy típica. ¿Venezolanos con residencia en Perú pueden aplicar el parol? Si tu residencia es permanente, no te aconsejo aplicar porque sencillamente te lo van a negar con mucha facilidad. Tengo pasaporte vencido venezolano, dice esta persona. ¿Puedo aplicar a la EB-2? Sí, la EB-2 no tiene absolutamente nada que ver con el pasaporte vencido o vigente, sobre todo si estás en Estados Unidos. La verdad es que una vez que tengas tu EB-2 aprobada, ya lo que te vas a ir es a un proceso de residencia permanente y para eso no es relevante el pasaporte. Si estás fuera del país, tú igual puedes aplicar a tu EB-2 o a tu EB-1 o a tu EB-3, a lo que vayas a aplicar, pero tienes que tomar en cuenta que para el proceso consular, cuando vayas a sacar la cita, tienes que tener el pasaporte o vigente o dentro de esa extensión de los cinco años adicionales que se le dio a los venezolanos. Te consultan, ¿yo puedo aplicar al CBP-1 desde Brasil? Yo les comento, yo no conozco los que son los procesos del CBP-1. Yo creería que sí puedes aplicar, pero te aconsejaría definitivamente buscar un poco más de información en personas que sean especialistas en el tema y que no te vayan a decir algo que tal vez te pueda confundir. La notificación de la aprobación del sponsor vino con el nombre errado. Aparece en vez del nombre del beneficiario, en vez el nombre del beneficiario está duplicado. ¿Qué puedo hacer? Si el nombre del beneficiario está duplicado, no pasa nada. Sencillamente es un tema de cuando el oficial lo escribió o a veces eso es un software donde pone la información, la repitió, pero mientras ese sea el beneficiario y ese sean los datos, no debe de tener ningún problema. Estoy esperando desde noviembre, todavía nada, no tengo información, ¿qué puedo hacer? La información es la misma que hemos ido comentando, Sergio. Si la información está actualizada en el portal de inmigración, sencillamente es esperar. ¿A qué me refiero actualizada? Si tú aplicaste en noviembre, estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos hablando de cuatro meses ya que los estados de cuenta ya están más viejitos. Probablemente tu sponsor ya hizo impuestos nuevos porque los impuestos aquí en Estados Unidos estamos en temporada de impuestos, creo que hasta abril 15. Entonces, tal vez es bueno subir esa información y actualizarla. Es lo que puedes hacer para evitar demoras o que te lleguen a negar el caso porque digan la información está obsoleta. ¿Qué información nos puede dar acerca de la continuidad de la EB2? La EB2, señores, y lo digo, insisto en decirlo, la EB2 no se ha detenido. La EB2 es la misma de hace unos cuantos años atrás. Lo que está suspendido en estos momentos son las aplicaciones de residencia desde abril 2, perdón, desde diciembre 2 del 2022. ¿En cualquier momento puede abrir? Sí, en cualquier momento puede abrir, pero la EB2 no está detenida. Las personas que tienen EB2 en curso continúan el curso y se la pueden aprobar el día de mañana sin ningún problema. Las personas que tienen la EB2 aprobada y están antes de la fecha del boletín de visas pueden ya aplicar a su residencia o sacar su cita consular. Las personas que tengan casos de EB2 tienen que comunicarse con su abogado para que el abogado les diga exactamente cuáles son los pasos a seguir si, por ejemplo, están dentro de la fecha de la suspensión de la visa. De la visa, no, del ajuste de estatus. Ok. El gobierno anunció un importante cambio que afecta a quienes se planean vacaciones en el país. No sé, al parecer hay una nueva actualización de tarifas. Sí, las tarifas, ayer creo que fue o antes de ayer, hicieron un aumento de tarifas, pero era un aumento desde el 2014, no existía ningún aumento en las tarifas de turismo, de visas de, de algunas visas de no inmigrantes, ok, temporales, y unas aumentaron 15 dólares y otras aumentaron 30 dólares o 25 dólares. Realmente no es nada sustancial, no significa que el gobierno le esté poniendo trabas a las personas que quieran venir al país. Sencillamente, bueno, hay una inflación, que es una realidad, del 2014 al 2023, estamos hablando de nueve años con la misma tarifa, y el aumento fue bastante pequeño. Te consultas, soy venezolano y necesito ir a México, ¿debo hacer una, necesitar, requiero de visa para ir a México a renovar pasaportes? Tengo entendido que México no requiere de una visa para ir, lo que si tienes el pasaporte vencido, hay, y creo que hay personas que lo compartieron aquí en el live pasado, Sergio, un salvoconducto que las personas tramitan para poder ir a México, entrar para su pasaporte y venir, porque México necesita aceptar de que vas a entrar a su país con el pasaporte vencido. Entonces necesitas como ese pequeño salvoconducto, ese documento, lo tramitas, vas a México, tramitas tu pasaporte y regresas a Estados Unidos. Me vine a Venezuela por razones de urgencia, tramitando TPS, llegaste a las huellas y he escuchado que me pasé de estadía, quedé ilegal. ¿Cuándo cree usted que pueda sacar visa de nuevo? ¿Aplicó al TPS? Pero se fue del país. Y se fue del país. Se fue de Estados Unidos, sí. Si se fue del país y no había acumulado estadía ilegal todavía, no tiene ningún problema. Pero si se fue del país después de la vigencia de su 1-24 y había pedido algún tipo de beneficio migratorio, por ejemplo, creo que comenta que pidió un TPS, ¿ok? ¿Es posible que tenga problemas para volver a entrar? ¿Si dejó todo eso abierto y se fue y no cerró nada? Yo siempre le recomiendo a las personas, así sea un asilo político que tú tenías y las condiciones en tu país cambiaron o decidiste irte a otro lugar. Es muy importante cerrar el caso, limpiar todo tu tema migratorio aquí antes de irte o incluso después de irte. Yo he tenido clientes que nos han contactado. Me dicen, mira, yo salí del país, tenía este proceso, por ejemplo, en corte. Entonces, me interesa ya cerrarlo completamente. Mi primer consejo es, hay que cerrarlo, hay que mandarle una carta de inmigración, enviándole inmigración e incluso la constancia que usted salió de que ya va a dejar el proceso. Porque, por ejemplo, las personas que están en corte, es muy importante tomar en cuenta de, hay un juicio que se hace en ausencia. Es decir, si usted sale del país, o usted, por ejemplo, se mudó en Estados Unidos, usted no le notificó al departamento de inmigración que usted se mudó, y a usted le llega una cita de corte y usted no va, a usted automáticamente le ponen una orden de deportación o una orden en ausencia. Y eso es bastante complicado después de sanar ante inmigración. Sí, hay alguien que dice que para México si se pide visa, entiendo que tal vez para ir como turista, pero si vas para el proceso del pasaporte, que es lo que están preguntando, no necesitan visa. Lo que necesitan es ese salvoconducto para decirle a México, voy a México exclusivamente a eso y regreso. Correcto. Voy a permitir que, por lo menos, no sé, alguien que quiera hacerle la pregunta directa a Yesenia pueda levantar la mano por aquí y perfectamente le voy a dar paso para que hagan su pregunta, que está, digamos, en vivo presencialmente, aunque sea de forma digital. Yo entré a Estados Unidos con esta y ya pasa los 90 días de turismo. Yo puedo optar un asilo, que es esta persona, esta persona afirma además que tiene doble nacionalidad, venezolana y chilena. Ok. Si entraste con esta, tú, o sea, probablemente sí puedes hacer un asilo. Sin embargo, al tener esa doble nacionalidad, ahí es donde se te va a complicar el asilo. Porque tú tienes que probar por qué no puedes vivir en Venezuela y por qué no puedes vivir en Chile y demostrar que ambos países te están persiguiendo o vas a sufrir unos daños altos o eres víctima de tortura o posible víctima de tortura en el futuro. Te recomiendo definitivamente buscar una asesoría de un abogado experto de inmigración en ese tipo de casos porque, de acuerdo a lo que conozco, sin ser especialista en asilos políticos, cuando tienes una doble nacionalidad, se hace lo que se llama vulgarmente un doble asilo y son bastante difíciles de ser aprobados. Entonces, a veces es preferible buscar otro tipo de alternativa migratoria antes que hacer un asilo por tratar de tener un alivio hoy, pero no sabes cómo ese alivio se puede convertir en un problema mañana. Bueno, como te decía, Yesenia aquí y Daís, un primer contacto. Vamos a ver si permite esta persona hablar. Bueno, aquí está Alcy, Alcy creo que era el nombre de la persona. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Disculpame. Mi nombre es Ana Lucía. Darles las gracias por el tiempo que todos los días se toman para instruir a esta comunidad acerca de muchas cosas. Mi pregunta es la siguiente. Una persona que entró acá hace 25 años, ella no tiene visa. Ella entró con visa, pero se quedó hace 25 años trabajando con una empresa que hasta el día de hoy trabaja con ellos y ellos ahora quieren ser su esposo. ¿Ella tiene la posibilidad de poder arreglar su estatus migratorio? Probablemente. Ella ha hecho declaración de impuesto desde que llegó. Ella ha hecho su declaración de impuesto y ha estado trabajando con estas personas que ahora se muestran interesadas en querer ayudarlas. Son una empresa bastante sólida. ¿Tienen posibilidades? Probablemente sí. Tal vez el camino al tener la empresa sea una EB3 o una certificación laboral o una EB2, dependiendo si tiene una carrera profesional o no. También con certificación laboral debería de contactar a una oficina de abogados que le pueda ayudar con el tema de la certificación y con la petición. Perfecto. Creo que ya le contactamos y bueno, ella les ha estado escuchando y gracias a esto ella hace 25 años es que ahora se está interesando por querer hacer esto a través de los lives de ustedes. Gracias. Qué bueno. La importancia de poder nutrir a las personas de que si hay posibilidades y que si hay otras vías para hacerlo. Que tengan un buen día. Gracias. Saludos. Gracias, Ana Lucía. Un fuerte abrazo. ¿Viste, Sergio? ¿También pasa cosas buenas? Sí, claro. Por supuesto que sí. Sí, oye, pero me impacta. 25 años es increíble, ¿no? No se da cuenta que quizás la gente no se percata que puede tener esta situación de ilegalidad, ¿no? En el sentido de que no tiene un estatus. Sí, yo tuve un caso hace algún tiempo atrás de una persona venezolana, por cierto, que entró por frontera hacía casi 30 años. ¡Guau! Ok, y después de que entró por frontera, que es considerada una entrada ilegal al país o no autorizada, ok, este, la persona se casó con una persona ciudadana americana y le hice un proceso de perdón por haber entrado ilegal. Pudo esperar el proceso de perdón en Estados Unidos porque estaba casada con una persona ciudadana americana. Luego se le hizo el proceso, salió al consulado de Bogotá, regresó y hoy por hoy ya es residente. Después de 30 años sin papel. Imagínate tú. Bueno, déjame ver quién más por aquí, a ver si esta persona, voy a intentar contigo, Yoleida, creo que es el nombre, voy a intentar contigo, Yoleida, a ver si mientras tanto puedes responder. ¿Es más sencillo adquirir una nacionalidad europea que la propia de Estados Unidos? Perdón, ¿me puedes revertir la pregunta? Discúlpame, que si es más sencillo para los venezolanos adquirir nacionalidad en Europa que en la de Estados Unidos. Bueno, yo no conozco las leyes europeas. Exacto. Sí sé que los europeos que tienen, por ejemplo, padres o creo que incluso abuelos tienen algunas opciones, pero la verdad no la conozco. En Estados Unidos hay muchas personas con ciudadanía americana, me incluyo, que no considero que haya sido tan complicado. El tema es, como yo siempre he dicho, planificar un poco tu estadía migratoria, tus pasos migratorios para que puedas llegar ahí sin muchas curvas en el camino. Yoleida, cambia, voltea la cámara para poder verte. Sí, estoy tratando. Hola, buenos días, saludos. ¿Cómo estás? Estoy en mi trabajo, pero no sé, ya va, ya va. Ajá, vamos a tratar que alguien te ayude aquí. Hay un botón. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo estoy en Chile. Ah, ok, wow. Estoy de forma irregular, o sea, entré por pasos prohibidos, tengo dos años aquí, tengo un primo que él me pidió y tengo este, un cubano. Tengo dos patrocinadores. ¿Un cubano? Ajá. Sí. El cubano es amigo de mi primo porque no le daba el, el monto, pues. Este, mi pregunta es, ¿no habrá problema si se habrá duplicado la planilla? ¿Cómo hago para que ellos? Pero ya, ya aplicaron. Sí, tengo 135 días desde noviembre. Y está actualizada toda la información en el sistema. Él ahorita no ha hecho los taxis, que es lo que me está diciendo que todavía no los, no los, no los ha hecho. Bueno, cuando los haga, súbelos, pero de resto, incluso la semana pasada, esta semana, no he tenido mucha información sobre el tema, pero la semana pasada supe de personas que estaban desde noviembre esperando y los aprobaron. Entonces, no hay que perder la paciencia y la esperanza también. Y cuando él suba su taxis, ¿no es conveniente reaplicar? No, no, no reapliques en el momento. Quédate tranquila. Ah, ok. Mi pregunta es, sí, porque somos mi familia. O sea, mi hijo, mi esposo y yo. Pero como mi primo no, o sea, no daba, no daba el monto que piden, entonces, él, un amigo nos sirvió como patrocinador, eso tampoco, que él sea cubano, no importa. No, para nada. Qué linda. Me encanta ver a la gente no sonreír, por alguna razón. No, tranquila, tranquila, que me lo cojo. No, gracias a ti. Gracias. Tranquila, confianza, confianza que todo va a salir bien. Exacto. Seguiré esperando, gracias, Dios los bendiga. Gracias, yo leo. Gracias. Bye. Bueno, este, me encanta la actitud, ¿no? Eso es bien, 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 Tengo y 140 aprobada por B2 y cambio de, perdón, y con 93 días en Estados Unidos puedo hacer mi cambio de estatus, pero mi esposo tiene esta y nos preocupa qué hacer con su caso. Sería la E21. ¿Uno? Bueno. A ver, te repito, tengo y 140 aprobada por B2 y con 93 días en Estados Unidos. Puedo hacer mi cambio de estatus, pero mi esposo tiene esta, nos preocupa qué hacer con su caso. Te pregunta, ¿sería la E21 o qué nos recomendaría hacer? Mira, yo no te recomiendo que gastes dinero haciendo una E2, ¿ok? que es una visa de inversión para personas de cierta ciudadanía, me imagino que el esposo de Cereo Italiano, España o de algunos de los países que están con el tratado, te sugeriría hacer tú tu cambio de estatus si ya estás dentro del país y tienes más, dice que tienes más de 90 a 10, es decir, tienes 93, puedes definitivamente hacer un cambio de estatus de acuerdo a tu, en base a tu I140 aprobada. En relación a tu esposo con el extra, con el extra no se puede hacer un cambio de estatus basado en esa aplicación, incluso la E2 aunque tu esposo tenga esta y esté en Estados Unidos no puede tomar la visa aquí adentro, obligatoriamente tiene que ir a un consulado a tomar la visa y entrar con la E2 y como igual tiene que hacer ese paso, yo te recomendaría hacerlo como un beneficiario inmediato de tu EB2 o de tu EB1 para que no te gastes el dinero en una visa de inversión. Tengo una pregunta más aquí el amigo Héctor creo que se llama voltea la cámara Héctor porfa ok, gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos desde Perú. Una consultica yo soy conviviente con mi pareja que es peruana y mi hijo es peruano nosotros no estamos casados la pregunta mía es si yo llego a conseguir un sponsor tengo que estar casado con mi pareja actual o me pueden validar mi convenio con ella en este caso que soy conviviente. Tienes que estar legalmente casado en Estados Unidos el vivir vamos a decir así el matrimonio de hecho no es considerado válido a los ojos de inmigración te requieren el certificado de matrimonio entonces yo te sugiero de que compres el anillo le propongas matrimonio y entonces se puedan venir. Ya sale, ya sale. Y aprovechando el momento este el tema cuando los venezolanos en este caso tienen el pasaporte vencido y tienen la la vigencia de cinco años todavía si pueden ingresar todavía a los Estados Unidos o no? Si pueden ingresar todavía a Estados Unidos eso no ha sido revocado hasta donde sea el día de hoy 29 de marzo porque a veces nos pasa Sergio y a mí que hablamos una cosa y al mediodía el punto está el punto está amigo Héctor es que de pronto no te dejen salir del país donde estás eso es lo que tienes que ver entonces entonces es conveniente que verifiques primero antes de tomar esa decisión si te permiten salir de tu país del país donde estás con pasaporte vencido que creo difícil ¿no? generalmente dejan pero todo depende tal cual te dice Sergio incluso a veces las aerolíneas tienen buena información sobre esto a veces uno los llama y le dice mire esta es mi situación estaría saliendo con este tipo de alivio migratorio hacia Estados Unidos pero esta es mi situación con el pasaporte ellos te dicen sí o no o comunícate con las autoridades aduaneras de tu país vale Héctor muchísimas gracias agradecido bendición amén igualmente gracias bueno amigas amigos gracias Yesenia también de esta forma vamos cerrando con el programa por hoy agradecido contigo como siempre y gracias a ustedes porque de esta manera primero no solamente participan más sino que ustedes mismos plantean sus preguntas de la manera un poco más sencilla que yo leyendo cada una de ellas ojalá pudiera hacerlo con todos por lo menos tres nos vemos el próximo miércoles y para las personas que me siguen este viernes a las ocho y media de la mañana los espero un ratito para conversar así es bueno sí ya ya se ya me está haciendo competencia no no tú no tienes competencia olvídate de eso gracias chao bye